¿Qué pasa con el paritario de la paritaria? En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, tenemos claros ejemplos, en el hospital de Romero, en el hospital San Martín, en el hospital Rossi, bueno, se replica en cada uno de los hospitales y el gobierno sigue sin respuesta, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy difícil poder abordar la problemática de salud de la provincia de Buenos Aires sin discutir los salarios de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales y centros de salud. El mismo gobierno nacional, a través del ministro de Trabajo, ha reconocido que el 15% quedó muy por detrás de la pauta inflacionaria proyectada para este año.